Es la primera canción entera que he escrito en mi vida. Ana, miraba tu sonrisa por la venta. Ana, el sol brillaba siempre, brillaba frente de mí. Y luego pienso en verte los ojos todas las mañanas. Ana, si es que sin ti, sin ti, soy yo. Más allá de tanto amor irreal, quédate y busca dentro de tu ser. Que siempre hay tiempo para un tefiel, pero tampoco es cuestión de abusar. Que te lo dices mil veces y te quedas medio atonta. Mujer me comenta que de amor dependes, a la idea que vas tú a depender. Coge la bici, respira profundo y libérate ya mujer. Mujer, mujer, mujer. Así que tú eres, tú eres qué, así que tú eres mi media, mi qué. Así que tú eres, tú eres qué, así que tú eres mi media, mi qué. Así que tú eres mi media naranja, y pa' que quiero otra media naranja. Así que tú eres mi media naranja, y pa' que quiero otra media naranja. Déjame hacer mandarín. Es que sin ti, sin ti, vuelvo a ser yo. Así que tú eres, tú eres qué, así que tú eres mi media naranja, y pa' que quiero otra media naranja. Así que tú eres mi media naranja, y pa' que quiero otra media naranja. Así que tú eres mi media naranja, y pa' que quiero otra media naranja. Así que tú eres mi media naranja, y pa' que quiero otra media naranja. Déjame por fin. Ser una maravillosa mandarín. ¡Bravo! ¡Guapo!